Por mi suspiro Corazoncito, cariño mío Cuanto te extraño Vuelve a su nido De flores rosas No me desprecies No me hagas daño Corazoncito, regresa a mí Dame consuelo Corazoncito, no me hagas sufrir Que aún te quiero Dame la luz a tus ojos Que llorar necesito Dame la paz y la piel De tu amor, por favorcito No hay en mi nido Caricias tuyas No hay quien me ofrezca Tus alegrías Y si hoy no puedo Besar tu boca No hay penas grandes Como las mías Corazoncito, regresa a mí Dame consuelo Corazoncito, no me hagas sufrir Que aún te quiero Dame la luz a tus ojos Que llorar necesito Dame la paz y la piel de tu amor Por favorcito No hay en mi nido 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 Que llorar necesito Dame la paz y la piel Gracias por ver el video.